Música Hoy es día 22 Feliz cumpleaños con 8 días Gracias Y mañana es mi santo Bueno, lo tenemos todo Es la semana de perdida Claro, mañana es el día más bonito del año Más que mi cumpleaños Porque San Jordi, Barcelona, yo soy de Barcelona Se pone preciosa, no voy a estar en Barcelona Pero bueno, voy a celebrarlo con amigos mañana Ya que me lo dices Si tú hubieras que regalar una rosa Y tuvieras que regalar un libro ¿A quién sería? ¿Qué libro sería? Una rosa se la regalaría a mi madre, siempre Y un libro sería Apegos feroces Que me encantó O Atrapa el pez dorado ¿Me lo recomiendas? Sí, mucho Prometo que en la siguiente hablamos de ellos Bueno, décima edición de los premios Platino El puente maravilloso entre Latinoamérica y España Tú eres también prueba de ese puente Entre ambos mundos ¿Cómo lo has visto tú esta décima edición? Vaya cosecha de cine y de tele Sí, la verdad es que es la primera vez que vengo Y es una gozada como poder ver A todo el mundo de la industria Como gente que admiro mucho Y gente que voy a descubrir Y que ojalá podamos seguir trabajando todos juntos Porque creo que está más que demostrado que cada vez que nos juntamos Entre países salen cosas bellísimas O sea, que al final la diversidad en todo en general Siempre es bella Así que ojalá lo podamos seguir celebrando muchísimo más ¿Qué proyecto más bonito? Las veces que nos enamoramos Y trabajar con Franco, evidentemente también ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues fue muy bonito porque fue un personaje muy diferente Fue un reto nuevo Y siempre es lo que te digo Me gusta mucho como en cada personaje poder aprender cosas nuevas Y tener un recibimiento precioso del público Y creo que al final el buen rollo que había en el rodaje Y como ese momento mágico De cuando realmente estás estudiando lo que quieres Y estás viviendo con amigos por primera vez Se plasma y es algo con lo que todo el mundo conecta Oye, cuando tienes personajes de esta luz ¿Cómo se despide uno de ellos? ¿Cómo se les dice adiós? Pues metiéndonos en una cajita Y guardándolos muy cerquita No sé, como que siempre aprendes cosas nuevas Y es bonito también por eso decir adiós Porque si no, ve acumulación de personas y personajes Oye, ahora de decir adiós Esta alfombra roja es preciosa Pero si la vaciáramos Y dejáramos a Irene pasear contigo por esta alfombra roja ¿Cómo sería esa conversación? ¿Cómo sería? Pues seguramente me quitaría los tacones Seguramente hablaríamos de cine Seguramente hablaríamos de cosas normales Como por ejemplo que tengo hambre Es que es tarde ya, ¿no? Demasiado, ¿eh? Es demasiado Bueno, pues a ver si ahora me escapo y puedo ir a comer algo Y la última ¿Cómo se presenta este 2023 para ti? Porque aparte de ser todas las veces que nos enamoramos maravillosa ¿Qué más? ¿Podemos disfrutarte? Pues ahora mismo estoy con una película nueva Que no puedo contar nada Es fuera de España Y es un reto Y un personaje muy diferente a cualquier cosa que haya hecho antes Estoy en un momento muy feliz, la verdad Si tú eres feliz, nosotros también Disfrútalo mucho Gracias Gracias Adiós.